Luis Miguel siempre ha sido uno de tus faves, y yo sé que para ti ir a un concierto ya te pesa, ya te cuesta. Ya tenía rato que no lo veía, tenía rato. Pues la última vez que lo vimos, Omar, fue cuando se presentó en el LA Live. No me acuerdo cuándo fue la última vez que lo vi. Sí, y lo vimos allí, lo vimos allí, pero te digo desde ahorita. Ese show, el show del domingo, me atrevo a decir de las pocas veces que lo hemos visto, que cuando viene a LA tratamos de ir siempre a verlo, pero me atrevo a decir que es el mejor concierto que ha entregado en toda su trayectoria. Muy completo. Muy completo. Su banda, buena banda, ocho músicos, tres coristas, una de las tres es Movida de Luis Miguel. Ah, sí, ya la vimos. Investigué cuál de las tres, me dijeron la grandota, y pues las tres están grandotas. Ya la investigué. No, me dijeron la güerita, pues las tres están güeritas. Bueno, la de en medio. La de en medio, ah, ok. Era la de en medio. Molly Gold, de 20 años. 20 años. 20 añitos. Los acaba de cumplir. Brother. Really. Hey. Vamos, repó validos en su música. Dice Luis Luis Luis, que vaya, hey. Exacto. Vamos, chula. ¿Veniste a ver el concierto o veniste a ver a la chula? Yo estaba viendo a las coristas. ¿Verdad? No, la verdad que sí, muy completo. ¿Y sabes qué fue lo que más me encantó de Luis Miguel en esta ocasión? Dime. Dos cosas. Dime. Una que nunca regañó a los músicos Que eso era una gran distracción Nunca los regañó Nunca les mandó caras Nunca les mandó la mano Qué bueno que lo mencionas porque también yo lo tenía aquí en mi lista Felicitar a Luis Miguel porque como sabemos Es muy exigente con lo del sonido Y fíjate, me imagino tuvo mucho que ver Lo que le pasó en Las Vegas En Las Vegas el sonido le falló totalmente Tuvo que poner en pausa el concierto varias veces Ahora que estuvo en Las Vegas Creo que el viernes se presentó Y me imagino que les puso una regañada A los del sonido Pero en Los Ángeles Todo estuvo perfecto Nunca les mandó una mirada castigadora Un levántame el sonido Se portó bien, qué bueno Porque era una de las críticas a Luis Miguel Ya deja de regañar A los del sonido y todo el mundo Como que de qué hablan Nadie nota nada, se escucha espectacular Que le falta acá la guitarra, que le falta acá La trompeta, que sube acá y todo Pero en Las Vegas sí tuvo muchos problemas con el sonido Entonces como dices tú Surtió efecto esa atención Seguramente Pasaron dos, tres días Él también ya descansó Yo sé que llegó tarde a LA Pero sabes que yo creo que ya es parte del show Porque estaba leyendo comentarios De la gente que fue a verlo en el Honda Center Hace una semana Y también la gente que fue a Santa Bárbara a verlo Y en San José Que ya ves que ya ha estado Que regaña a los músicos es parte del show Que empieza tarde, hora y media Hora y media de retraso Entonces para qué anuncian una hora y no entra Yo creo que Luis Miguel es de los que le gusta decir Como buen mexicano Llego a tal hora y llega a la hora Como buen mexicano Y dos, que cuando él sale al escenario Él ya quiere ver la casa al tope Porque eso le da a él energía No puedes llegar a una hora y media tarde Pues él sí Media hora te lo entiendo Luis Miguel sí Pero el concierto se ha programado a las ocho y media Empezó casi a las diez Nueve, cuarenta y cinco, nueve, cincuenta Una vez yo estuve tras bastidores en una obra Y el actor principal me decía ¿Cómo está la sala? ¿Cómo está la sala? Claro, no quieres tú salir a una sala media llena Exacto Pero también hay un horario Entonces Y luego te enteras Son las ocho, quince, ocho y media Ocho, veinte Ocho y media Vamos al concierto No, apenas viene Acaba de salir de Las Vegas Pero en Las Vegas En su jet llega en media hora Y luego dijimos Estamos a un lado del aeropuerto Agarra su Uber Exacto, de LAX Pero no Aterriza el avión en Long Beach ¿En Long Beach? ¿En Long Beach? ¿En vez de LAX? Ahora lo bueno que Luis Miguel Ya venía Ya venía Pero nene, mira que increíble es esto El foro arriba tiene una pista de aterrizaje Ahí hubieran aterrizado Están proponiendo un carrito directo Pero Luis Miguel ya venía Ya venía bañadito Ya venía con su traje Ya venía bien perfumado Y peinadito O sea, llegó Se bajó al avión Al Uber O al carro Y órale al concierto Y al escenario No es como que llegó todavía a arreglarse Él ya sabía lo que venía Llegó con todo y corista Llegó con todo Y su equipo musical Porque es tremendo Pero bueno Muy buen concierto Super, excelente El mariachi Un mariachi de 14 integrantes Fenomenal Wow Fenomenal Mariachazo Mariachazo Fenomenal Se me escapa el nombre ¿Tú tienes el nombre del mariachi? No, no Y fíjate que lo mencionó él varias veces Ahora si quieren ver el mariachi También grabé para el Insta Story de Omari Argelia Para las personas que no pudieron ir Y se quedaron con las ganas Les grabamos videitos Que están en el Insta Story de Omari Argelia Y no es por nada Creo que me aventé Bueno, está en el de Argelia Tilano Muy completo La voz de Luis Miguel está mejor que nunca Sí Él también se ve muy bien De buenos ánimos Se nota que gozó mucho el concierto Eso fue lo más padre Era mi segunda observación Que en otras ocasiones sabemos que él pues sí Sale, canta y se la pasa bien A veces está cansado Cansado Pero en esta ocasión Desde que él sale y apunta con el dedo A cada rincón del techo Y se pasó media hora así apuntando con el dedo Eso era energía para él Claro Y siempre en cada número musical Omar Él se lo estaba gozando Bailando Ahí me derrite cuando Luis Miguel baila y sonríe Brinca No, pero cuando la agarra así con la guitarrita Y él entra Y luego cantó de todo Cantó las del mariachi Cantó clásicas Hubo un número musical con un piano solamente Oh, wow Maravilloso De lujo Maravilloso